A partir de pocos días, esto es a partir del mes de septiembre, se comenzará a debatir a través del sistema de audiencias públicas la reforma y unificación del Código Civil y Comercial. ¿En qué consiste esta reforma? Lo sabemos a través de este informe especial de Visión 7. Contemplando los cambios culturales y la necesidad de contar con un instrumento práctico y ágil, el anteproyecto del nuevo Código Civil y Comercial está dando sus primeros pasos. Más de 200 ciudadanos se inscribieron en las audiencias públicas que se realizan en el Congreso. En septiembre, el debate recorrerá todo el país. La iniciativa busca alcanzar nuevos espacios de igualdad y respeto a la diversidad de las personas. En materia de matrimonio, elimina las distinciones entre varón y mujer respecto a quienes pueden unirse, incluyendo las modificaciones sancionadas en 2010 que permiten el casamiento entre personas del mismo sexo. Se podrá seguir optando por el régimen de ganancias conyugales o el de los acuerdos prenupciales para separación de bienes. Se regulan las uniones convivenciales, disponiendo que sus miembros acuerden, por ejemplo, cómo integran las contribuciones para sostener el hogar durante la unión y, en caso de ruptura, cómo se dividen los bienes obtenidos por el esfuerzo común. En caso de divorcio, la norma reformada plantea simplificar los trámites de solicitud que podrá hacer uno o ambos integrantes de la pareja, eliminando el concepto de culpa por la disolución y las audiencias conciliatorias. Se suprime la fidelidad como un deber conyugal y su contrario como causal de divorcio. Se actualiza la legislación en materia de reproducción asistida, contemplando técnicas como la inseminación artificial y la fecundación in vitro, equiparando la filiación por estas vías con la reproducción natural o adoptiva plena. Agiliza los trámites de la adopción, priorizando el interés del niño por sobre el de los adultos y sus derechos a la identidad, la preservación de vínculos fraternos y a conocer sus orígenes. Admite, además, la adopción conjunta y la unilateral. Incorpora la gestación por sustitución, una modalidad surgida en tiempos recientes para la cual padres o madres deberán expresar su voluntad de tener un hijo independientemente del vínculo biológico. En este caso, hay que homologar el trámite en la justicia y el juez deberá corroborar que la gestante no recibió retribución alguna. El Código Reformado considera la propiedad comunitaria de tierras indígenas y reconoce el derecho de los pueblos originarios a participar en la gestión referida a sus recursos naturales. También incorpora los denominados derechos personalísimos, propios de los tratados internacionales de derechos humanos, reconociendo expresamente el derecho a la dignidad, la intimidad, el honor y la imagen, entre otros. Y la sanción de la ley se espera para noviembre. Una ley que representa un cambio de época, una ley más cercana a las nuevas realidades. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, lo dijo en su momento. Estamos frente a la reforma del Código Civil y Comercial y es el proceso participativo más importante de la historia de nuestro país. Cuando se redactó, el Código Civil fue en 1860 por Dalmacio Vélez Arfil y se pensó en ese momento en un hombre adulto, de clase media alta y con un buen nivel de educación. Los tiempos cambiaron, cambió la sociedad y este código se va a adaptar a los nuevos tiempos. Por eso es importante la participación a audiencias públicas. Dice Lorenzetti que participó el oficialismo, la oposición, los académicos y podemos hacerlo nosotros, yendo a estas audiencias. En el interior del país empezarán las audiencias próximamente. En la ciudad de Tucumán serán el 6 de septiembre. Luego habrá audiencias en la ciudad de Rosario. El 10 de septiembre en La Plata también habrá audiencias públicas. El 13 de septiembre y también en la ciudad de Neuquén, provincia de Neuquén, el 20 de septiembre. Pueden participar, hay que anotarse en cada lugar para dar su opinión, para que indicamos todos una reforma al Código Civil y Comercial de acuerdo a los tiempos y a los valores de este momento.